Buenas tardes. Encantado de estar en esta mesa redonda, acompañado, como ustedes saben, de Yangel, a mi izquierda, y Manuel Delgado. Como saben, Yangel, arquitecto, y Manuel Delgado, antropólogo. Como saben, también Yangel, como sede, fundamentalmente, en Dinamarca, en Copenhague, y Manuel Delgado, en Barcelona. Dos ciudades, para hablar de ciudades, y otras cosas, pero todo relacionado con ciudades. Creo que es importantísimo, o por lo menos a mí, me seduce mucho la idea de confrontar a estas dos personalidades, a estas dos disciplinas, a estos dos pensamientos, a estas dos reflexiones, a estos dos trabajos con respecto a un tema fundamental, que lleva como título, como saben ustedes, en el día de hoy, Encender la Tierra, y tiene un título tremendamente sugestivo, con tres términos, con tres palabras, como saben ustedes, que, de alguna manera, vincula la escala, se llama la escala, vincula lo humano, lo humano, y la ciudad. La escala humana de la ciudad. O como ustedes le quieran interpretar, con respecto a estos dos, tres términos, a estos tres conceptos. Yo creo que, fundamentalmente, el problema que nos suscita hoy, la compañía de estas dos personalidades, se centra, posiblemente, en la interpretación de estos tres términos. Pero sí es verdad que hay muchos elementos comunes, acordes y disonantes. Y creo que esta es la riqueza, posiblemente, del diálogo que podamos emprender hoy. Esa relación, yo creo, de asonancia y disonancia, me interesa muchísimo, creo que nos interesa muchísimo, con respecto a estos tres términos, del valor de la escala, el valor del humano, y el valor de la ciudad. Yo me atrevería a decir, ¿hasta qué punto, hoy día, la escala interviene en la humanidad de la ciudad, o hasta qué punto, la humanidad de la ciudad, está vinculada a la escala? Incluso interpretando de una forma, si quieren, mezquina, e incluso torpe, confundiendo los sujetos, los predicados y los verbos de esos tres términos. En definitiva, yo creo que lo que en definitiva se propone, o lo que estoy intentando transmitir a ustedes, es que creo que la propia idiosincrasia de estos señores que tengo enfrente, al lado, perdón, y ustedes que están enfrente, creo que hay un elemento común que los une primordialmente, que son ustedes, que es la gente. Y me parece que eso es lo más importante de cualquier cosa que podemos debatir hoy. Esta relación que constantemente, yo diría, obsesivamente, ellos se plantean en todos sus ensayos y trabajos de cómo mirar, de cómo ver, de cómo hacen la gente, de por qué lo hacen, etcétera, etcétera, me parece que es el ámbito aglutinador para poder definir si realmente lo que estamos hablando es un problema de escala, es un problema de humanidad en la ciudad. Bien, la estructura de cómo vamos a transcurrir la tarde, a partir de esta pequeñísima introducción vinculada con el título, es muy sencilla. Sería, primero, tiene la intervención por parte de ellos dos. Sorry, sorry. Primero, tendríamos una intervención por parte de ellos dos, en un tiempo, aproximadamente, unos 15, 20 minutos, donde ellos expondrán, a partir de los argumentos, fundamentalmente, que ellos han trabajado y vinculados con esta llamada de la Fundación Caja Canaria, sus argumentos, sus reflexiones, sus hipótesis, sus tesis. A partir de ahí, haremos una pequeñísima reflexión, o yo haré una pequeñísima reflexión, en base de argumentos para, simplemente, debatir, para que, fundamentalmente, ellos debatan con respecto a los argumentos. Para el final, digo, al final no, para un tiempo prudencial también, después abriremos un turno de palabras, que, como saben, tienen un turno de palabras, que me lo indicarán ustedes, y yo les daré la palabra en un tiempo también prudencial, para poder intervenir. Y, vamos a dejar, para el final, los últimos 5 o 10 minutos, también, un tema de reflexión vinculado, un poco, con el tema, más vinculado con Tenerife, la isla, la ciudad, etcétera, etcétera. Por tanto, fundamentalmente, el argumento se costará de tres partes, ¿no? Una primera parte, que es la intervención de frontales de ellos, una segunda parte, que es más en debate, y una tercera parte, que participarían ustedes en las preguntas, en forma de preguntas, con respecto a los que, a los, a los, a los invitados de hoy. Bien, simplemente terminar, que encender la tierra, ese título tan sugestivo de la Fundación Casa Canarias, no cabe duda, que cada momento, cada episodio, va contribuyendo, de una forma, yo creo que bastante, muy rotunda, en que entender esta relación, que el espacio de la ciudad, la urbe, el territorio, la arquitectura, la gente, los espacios, las dimensiones públicas, tiene. Es decir, me parece que, es fundamental, entender, de lo que estamos hablando, fundamentalmente, en este ciclo, donde están estas dos personas, entender, cuál es hoy día, la dimensión pública, de los seres humanos, y cómo el espacio, de la ciudad, se caracteriza, para establecer, esa relación, con las personas, y cómo, debemos de trabajar, proyectar, enseñar, participar, y convivir, en ese espacio, en esos espacios urbanos. Esta apuesta, de la Fundación Casa Canarias, me parece que es rotunda, y esperemos que, que contribuyan, para muchas más sesiones, que nos hace falta, y nos hace falta, no solamente, dentro del panorama, yo creo que contemporáneo, sino creo que, particularmente, tanto en Tenerife, como en Canarias, creo que es uno de los temas, realmente, fundamentales, a la hora de desarrollar, nuestras experiencias, y nuestra convivencia, urbana. Sin más, por tanto, le dejo la palabra, al primer, al primer, intervento, Manuel Delgado, antropólogo, así lo hemos decidido, por tanto, el primero será Manuel Delgado, a continuación, como primera parte, y te vendrá, Jan Gein. Por favor, Manuel, encantado, gracias por estar aquí, y, bueno, pues, muchísimas gracias, a la Fundación Casa Canarias, por haberme invitado, a este encuentro, y debo reconocer que, bueno, y a ustedes, por acompañarnos esta tarde, y, creo que me corresponde, reconocer que, que el compartir, la mesa con Jan, es un privilegio, y es un honor, y espero que eso, no le aturda, ni afecte su modestia, pero es verdad, que Jan es en el mundo de la, digamos, de la arquitectura, del diseño de ciudades, de la concepción, del pensamiento, incluso, más que nada, sobre las ciudades, una persona fundamental, cuyo trabajo, es conocido, o debería serlo. Y, por tanto, pues, mi aporte, claro, no puede estar, sino marcado, por esa evidencia, que, que es la de que, en buena medida, mucho de lo que he escrito, y de lo que he dicho, en voz alta, tiene que ver, con una cierta, desconfianza frontal, al papel, que han jugado, con frecuencia, los arquitectos, y no digamos, en una ciudad como la había, Barcelona, en que uno ha llegado, a odiar, la arquitectura de calidad, porque siempre ha tenido, la impresión, de que él, no era de la calidad suficiente, para estar a la altura, de esa arquitectura, y uno añoraba, digamos, esa espontaneidad, esa materia primera, de la ciudad, que es justamente, la vida urbana, que tiene que tener, siempre, esa dimensión, por definición, alterada, puesto que, en el fondo, que es una ciudad, sino un organismo, que se nutre, de lo mismo, que lo altera, y en ese sentido, es verdad, que mi punto de vista, tiene bastante, digamos, de hostilo, cuando menos, de desconfiado, hacia la labor, de urbanistas, y arquitectos, en general, les luego, en el caso de Jean, eso hay que matizarlo, de una forma, inequívoca, clarísima, está clarísimo, que Jean no es, un arquitecto, como otro cualquiera, y en buena medida, hay mucho, de lo que ha dicho, ha pensado, ha escrito, y ha hecho, que está clarísimo, que se aleja muchísimo, de esa arrogancia, que a veces, tenemos razones, para reprocharle, a cierta arquitectura, a los príncipes, arquitectos, que en efecto, se creen realmente, demiurgos, para los que el espacio, es algo que está ahí, esperándoles, para que apliquen su talento, bueno, de hecho, yo he preparado, una cosa, que me niego, a leer, porque primero, porque es quizás, demasiado largo, pero de lo que únicamente, quisiera retener, son, algunos aspectos, porque lo que traía, era un homenaje, a Enrique Lefebvre, que creo, que es un autor, fundamental, al que deberíamos volver, es una pena, que buena parte, de su obra, no esté hereditada, en castellano, hace poco, Capitán Eswin, publicaba, la producción del espacio, y creo que merece la pena, aunque sea, únicamente, porque tuvo la lucidez, de titular uno de sus libros, El derecho a la ciudad, que es, en el fondo, de lo que siempre estamos hablando, el derecho a la ciudad, bueno, lo que aquí vi apuntado, y que es único que tomaré, de lo previsto, es una división triádica, que él sugiere, entre tres tipos diferentes, de espacio, es, lo que él llama, por una parte, práctica espacial, medio leo, por otra parte, representacional, espacio de representación, y representación del espacio, voy a medio leerlo, la práctica espacial, se corresponde, con el espacio percibido, el más cercano, a la vida cotidiana, y a los usos, más prosaicos, los lugares, y conjuntos espaciales, propios de cada formación social, escenario, en que cada ser humano, desarrolla sus competencias, como ser social, que se ubica, en determinado tiempo, y lugar, las prácticas espaciales, son justamente, aquellas, que todos, de una forma u otra, ejecutamos cada día, las más prosaicas, o las más heroicas, las que pueden corresponder, a la épica histórica, o las que pueden corresponder, a los aspectos más ordinarios, de la vida cotidiana, es básicamente, eso, la práctica del espacio, si es que el espacio, puede ser otra cosa, que no es la práctica, que de una forma u otra, no es que lo recorra, es que lo genera, luego, él habla de espacios de representación, es bonito, porque es justamente, al lado de ese espacio, el espacio vivido, es el espacio, que envuelve los espacios físicos, y le sobreponen sistemas simbólicos, complejos, que lo codifican, y lo convierten, en albergue de imágenes, imaginarios, es el espacio, también, de usuarios, y habitantes, que son aquellos, que recorren, por ejemplo, un espacio, sin poder dejar de pensar, en que piensa, el transeúnte, el vendante, el merodeador, pero también, es el espacio, del artista, del filósofo, del cineasta, del poeta, que creen, que creen, que solo describen ese espacio, cuando en el fondo, también, de una forma u otra, lo recrean, y lo convierten, justamente, en eso, que Lefebri llama, espacio de representación, y luego está, la representación del espacio, que es otra cosa muy distinta, fijaros, dice, Lefebri llama, espacio, la representación del espacio, es ideología, aderezada con conocimientos científicos, y disfrazada, tras lenguajes, que se presentan, como técnicos y periciales, que la hacen incuestionable, puesto que presume estar basada, en saberes, fundamentados, es el espacio, de quien, de quien es, la representación del espacio, a quien corresponde, pues básicamente, pues arquitectos, a los diseñadores, a los administradores, y a los administrativos, es, o quiere ser, espacio dominante, cuyo objetivo, es hegemonizar, los espacios percibidos, y vividos, mediante lo que Lefebri llama, sistemas de signos, elaborados intelectualmente, es decir, mediante discursos, que es cuando la arquitectura, y el urbanismo, se convierten, no como pretenden, en un oficio, sino simplemente, en un discurso, ese es el espacio del poder, aquel en el que el poder, no aparece, sino como organización del espacio, un espacio del que el poder, cito literalmente, ahora, a Lefebri, elide, elude, perdón, y evacúa, que, todo lo que se lo pone, por la violencia inherente, y si esa violencia inalatente, no basta, por la violencia abierta, que es el fondo, lo que deberíamos llamar, violencia urbanística, que no entendemos, por qué tiene tan poco castigo, cuando se le compara, con aquello que llaman, violencia urbana, lo peor, lo más catastrófico, es la violencia urbanística, que destruye, no papeleras, sino barrios enteros, bien, esto, ¿a qué viene? Claro, Lefebri, a lo que está refiriéndose, esencialmente, es a lo que le llama, espacio de los tecnócratas, Lefebri detestaba, a los tecnócratas, le parecía, le parecían esencialmente, responsables, de lo que era, la destrucción de las ciudades, perdón, todavía peor, la destrucción de lo urbano, de hecho, buena parte de lo que traía aquí previsto, era una exaltación del concepto, que Lefebri propone, de lo urbano, que tiene que ver, no con la ciudad concebida, de arquitectos, diseñadores, urbanistas, sino que tiene que ver, justamente, con el espacio social, llevado hasta las últimas consecuencias, puesto que es la apoteosis del valor de uso, eso es, básicamente, lo urbano, que, de hecho, él dedica páginas enteras, en la revolución urbana, o en el derecho a la ciudad, o en el espacio político, a hablar de lo urbano, y es curioso porque tampoco lo define, ¿por qué no lo define? Porque no se puede definir, porque es eso, que está ahí, Virginia Woolf diría, esa virtud que tiene el espacio urbano, de convertirse en un lugar en que las cosas se juntan, la vida, con sus contradicciones, paradojas, de hecho, hay una imagen preciosa que él emplea, para referirse al urbano, que es el de fogón de brujas, ¿qué saldrá de ese fogón de brujas? Bueno, no les contaré ahora cuál es la relación de Lefebvre con los situacionistas, ni con el mayo 68, que, en efecto, llevó a las últimas consecuencias, la convicción de que debajo de los adoquines se estaba la playa, pero su pensamiento, que hemos, tiene vigencia, y justifica, creo que una forma más que abundante, esa desconfianza que yo traigo aquí ahora, hacia esa vanidad, esa petulancia que con frecuencia vemos en nuestros arquitectos y diseñadores, que se creen realmente que organizan el espacio urbano, cuando en el fondo ni lo entienden, es decir, ni es que ni lo ven, es que no saben qué es, de hecho, es como si no existiera, digamos, la mayor parte de casos se mueven como si su mundo fuera un mundo hecho de maquetas, planos, proyectos y planes, en la que la realidad prácticamente se ha desvanecido, y en los que actúan como si fueran pintores rupestres, convencidos de que pintar un bisonte en una pared, automáticamente implica la garantía de su caza posterior, ahí de ahí justamente su creencia casi prácticamente supersticiosa en la eficacia de un buen plan, un buen plan automáticamente soluciona problemas sociales, y no es verdad. Pero bien, ahora les digo que eso no puede valer ahora para hablar con y de lo que implica el trabajo de Jean, ya que tenemos que dialogar, porque de hecho él estaría en las antípodas de ese tipo de premisas, de esa arrogancia, puesto que efecto, y esa es justamente su calidad, y creo, espero pensar que es justamente lo que explica su presencia aquí, que él ha tenido siempre en presente la gente, y de hecho, todo lo que ha hecho, escrito, diseñado, concebido, entregado como proyecto, tiene que ver justamente con esa consideración del protagonismo absoluto que le corresponde a la gente. Y me gustaría que, de hecho, tenía yo al menos miedo de que después de la charla que hemos tenido a la hora de comer, no supiéramos a hora de qué hablar, porque yo no tengo por qué negar que tengo prejuicios, como cualquier ser humano, supongo, y que ya cuando yo veo un arquitecto digo, es verdad, hay lugares, ¿sabes?, hay lugares en Barcelona a los que jamás llevaría un arquitecto, no sé a quién les irá por hacer algo, yo haría, no, no hagas nada, déjalo, es verdad, porque es que, digamos, no entienden la idea, digamos, la idea de intersticio, la importancia de los vacíos, cuando ven un hueco, que es justamente la perversión de lo que llaman arquitectura de espacios públicos, en cuanto ven un hueco, es que automáticamente se lanzan a él, como si el espacio les estuviera esperando, y esto es una cosa que justamente fastidia, y contraría, pero en el caso de Jean no, porque al menos él quiere llenar esos espacios de gente, y además hemos estado hablando, y ha sido una conversación rica, interesante, y además enseguida nos hemos puesto de acuerdo, primero, porque en efecto, tanto para él como para mí, la gente es aquella, decíamos, la gente, el usuario, el habitante, es el que, te guste o no te guste, tiene la última palabra acerca de para qué sirve, y qué significa un espacio, te pongas como te pongas, la última palabra la tiene el usuario, por mucho que tú te creas, que aplicas un mecanismo conductista, que hace que un espacio diseñado tenga que servir para lo que tú quieras, no, el espacio sirve para aquello que de una forma u otra, el usuario, el habitante, decide que han de servir, y significa algo que tú no podías ni siquiera haber imaginado, eso es lo, y de que un arquitecto lo reconozca, ya me parecía una auténtica, un auténtico acontecimiento, y además hemos hablado, hemos hablado de referentes, claro, Jan fue amigo de Jane Jacobs, entonces, claro, yo no soy amigo, yo no fui amigo de Jane Jacobs, no pude ser amigo suyo, yo pertenezco a la secta, digamos, de adoradores de Jane Jacobs, en los que practicamos los paseos con Jane, cada, cada X tiempo en Barcelona, paseamos con Jane, y de una forma u otra, entendemos y participamos de lo que ella nos explicó acerca, de que en el fondo, digamos, la calle, las aceras son el escenario de un ballet perpetuamente animado, en el que masas corpóreas con rostro humano, y con presuntos sentimientos, se articulan, se cruzan, a veces, a veces, se conocen, a veces, digamos, se desvanecen en la nada, pero que es donde empieza y acaba todo, un sistema autoorganizado, que es justamente lo que el urbanista, aquel urbanista que tanto detestaba, nunca entenderá, es más, nunca ni siquiera será capaz de ver, entonces, Jane Jacobs nos une, nos unen más cosas, por ejemplo, nos unen antropólogos, que de pronto, me reconoce que estudian en la base de su sensibilidad, por ejemplo, Eddie Hall, la cinésica, la proxémica, la importancia de las razones entre cuerpo y espacio, la universalidad, la universalidad de ciertos principios que permiten ocupar el espacio de una forma socialmente significativa, en la atención, justamente, por las prácticas más ordinarias, más aparentemente insignificantes, entendiendo que son justamente la materia primera de la vida urbana, que está llena de actos irrelevantes, mentira, son los más relevantes de todos, y ahí estamos justamente, de acuerdo plenamente, hay que estar justamente en esa causa que dice, y las ciudades son la gente y tal. Bien, lo que ocurre es que, claro, vaya, si me perdonan la expresión coloquial, vaya mierda de discusión vamos a tener, si me dedico a repetir la admiración que me merece Jan y su trabajo, y, entonces, claro, ya se habría, ya se habría, ya se habría acabado la conversación, reconocería su mérito, pero, yo tengo, digamos, mi objeción, que es justamente la que le he confiado, si ven materiales filmados o grabados por Jan o leen sus libros, notarán algo que es justamente lo primero que me ha llamado la atención en cuanto lo he abierto y que le he comentado, toda la gente que sale, porque hay mucha gente, pero toda la gente que sale parece feliz, no sé, o sea, o todo, digamos, en un mundo en que todo el mundo fuera feliz en la calle, sería realmente preocupante, porque realmente pensaremos que la gente se ha vuelto tonta, y a mí me asusta eso, porque en efecto tiene que ver con una cierta concepción de lo que debe ser el espacio público, incluso sin coches, claro, yo le explicaba que tengo, digamos, asumo la responsabilidad de un proyecto de investigación en África a propósito de las catastróficas consecuencias de las dinámicas de automovilización, y por tanto, estoy con él plenamente cuando advierte de las condiciones cataclísmicas que implica el uso del automóvil. Es una pandemia, los coches matan, y justamente estos días, creo que con especial vigencia, pero al margen de la intención terrorista, los coches matan, y son realmente un problema, quizás el problema más grave, en orden a deshumanizar en las ciudades, puesto que la convierten al protagonista de las ciudades en una máquina, en una máquina que a veces no está seguro, ni siquiera que esté habitada. Pero, atención, claro, si el resultado de la peatonalización, de la recuperación para la escala humana de los espacios urbanos, consiste en espacios de gente feliz, que está sentada en terrazas felices, comiendo palomitas felices, en unas ciudades felices, eso es un infierno. Y es que nos encontramos con un problema que es justamente donde se produce, digamos, el presunto debate. Las ciudades no están hechas de felicidad. Es más, hay gente que lo pasa mal. Entonces, la pregunta, básicamente, es, es una intervención, digamos, de ese tipo, ¿se hace a cambio de nada? Por ejemplo, cuando Jan escoge fotografías, o las hace él, de espacios públicos pacificados, en los que lo que vemos son gente feliz, que hace cosas felices, y que todos parecen de clase media, todos, porque todos parecen de clase media, no sé si los has escogido, o los pasaban por allí, o es que, o es que han echado todos los que no fueran de clase media, que es lo que uno tiene el miedo de que haya ocurrido. Claro, pues que si todo el mundo tiene que ser tan feliz, automáticamente cualquier elemento que pueda desmentir, que pueda, digamos, desvirtuar, que pueda, digamos, desfigurar, justamente, esa felicidad que se supone que se ha producido, cuando las calles se llenan, digamos, de comercios, y de terrazas privadas, en lugar de coches, la pregunta es, si esa costa de nada. Es decir, es que no hay pobres, se han extinguido, la labor proyectista, digamos, la iniciativa, ha conseguido pronto, digamos, acabar con la pobreza, o simplemente ha acabado con los pobres, que es lo que suele ocurrir en estos casos. Claro, este es el problema que se nos plantea. Es decir, la gente, pero, bueno, pero que gente, gente, digamos, gente que vuela bien, por fuerza. Digamos, esta ciudad de la gente, es de toda la gente. No vamos a engañarnos, es decir, una buena parte de la vida urbana está hecha de desigualdad, está hecha de injusticias, que están ahí, y podemos ponernos como nos dé la gana, podemos aceptarlo o no aceptarlo, pero lo que no podemos hacer, básicamente, es hacer como si no existiese, porque eso lo que haría sería, automáticamente, desactivar, digamos, nuestra voluntad de hacer ciudades mejores, porque si las ciudades mejores, las conseguimos hacer, a base de que en las fotografías no aparezca nadie, que de una forma u otra, ni siquiera aparezca triste, es más, ni siquiera sea feo, es que, de verdad, es que no hay ni pobres, ni feos, todo el mundo es guapo, es feliz, digamos, parece que sea, de pronto, la utopía absoluta, en que la gente, de pronto, solamente falta abrazarse con los árboles, porque lo demás ya lo hace, digamos, es la utopía de individuos que van en bicicleta con cara angelical, digamos, y en la que, de pronto, lo que realmente fundamenta las ciudades ha desaparecido, porque lo que fundamenta las ciudades no es la felicidad, lo que fundamenta las ciudades son las pasiones, las ciudades son, por definición, pasiones, son pasionales, no hay ninguna ciudad que no sea, de alguna forma, otra fáustica, yo creo que tenemos que aceptar una evidencia, las ciudades, esto permítame, yo hago, la asignatura de la que soy responsable y acabo, es antropología religiosa, y es obligatoria de nueve créditos, o sea, que no hagan bromas, y no, es cuidado, me hace gracia, pero créanme, la gente matriculada siempre está muy seria, no se ríe, y lo que justamente explico es esto, todas las ciudades están poseídas, piénsenlo, de hecho, en el fondo, digamos, en el fondo, existe la conciencia de que por las calles circulan fuerzas, energías, que no son exactamente humanas, y esa convicción que tiene que ver con la condición crónicamente, digamos, desordenada, con la tendencia que tienen las ciudades de encenderse, lo que justifica, en última instancia, la labor de urbanistas y arquitectos que, aunque sea con las mejores intenciones, reciben una misión, que es justamente exorcizar las ciudades, es conseguir, de pronto, hacerlas legibles, hacerlas claras, digamos, conseguir que todo eso que tembla, porque no es otra cosa más que un temblor, se calme, que lo consigan o no, es otra historia, pero créanme, en última instancia, les asusta la ciudad, les asusta un tipo de vida social, un tipo de existencia social que, en efecto, no puede estar hecha más que de lo mismo que justamente la nutre, decía antes, lo que la altera, que son justamente con frecuencia las pasiones, los sufrimientos y aquello que un día, que ya no sé si es muy lejano, llamamos simplemente las luchas, ahí no hay nada, es como, si me acabo con esto, se me ocurre el ejemplo que procuran los antes centros culturales que fueron antes fábricas, cuando uno entra allí y ve cultura, saber, asepsia, limpieza, se pregunta, ¿qué había allí antes? Y uno responde, y responde lo que piensa y lo que sabe, ahí antes había grasa, humo, obreros, luchas, ¿acaso no es una moraleja la que dice hemos vencido, hemos vencido a la mugre, hemos vencido a lo que realmente odiamos, que es el conflicto? Yo trabajo con un grupo de investigación de la universidad, se llama Grupo de Investigación en Antropología del Conflicto Urbano, estamos pensando en cambiar el nombre porque es una tontería, conflicto urbano es un pleonasmo, lo urbano es conflicto, entonces la cuestión básicamente está, digamos, en si deberíamos sentirnos, digamos, felices y deseosos de una ciudad en que la gente fuera siempre feliz, tuviera siempre espacios, digamos, expeditos donde en efecto llevar a cabo las prácticas más impolutas de civilidad y de civismo, pero de espacios en los que el conflicto hubiera sido expulsado, el conflicto y los conflictivos. Esa ciudad, créanme, será más feliz, pero créanme que no merecerá la pena ser vivida. Bueno, pues muchas gracias por su atención y su paciencia. Bien, Jan, cuando tú quieras. ¿Qué quieres? Gracias. Muy interesante. Estoy tan desgrado por lo que las personas en mis libros se ven felices. Voy a pensar en el próximo libro para encontrar algunas personas que son un poco preocupados, pero pero voy a hablar de algo más. Yo me gusta tu comien, porque usted dijo que tiene esta enorme distrazo a la arquitectura. Así lo tengo. Y lo sé sobre esto porque he sido un arquitecto por 57 años y he sido en la escuela de arquitectura por muchos, muchos años. he conocido de arquitectura de arquitectura y pero voy a contar un pequeño historio de cuando yo estaba en una conferencia y este señor en inglés tomó un como y dijo Me siento desculpado a los arquitectos, porque su función de comunicación es la foto, o el dibujo de dos dimensiones. Por eso todo el tiempo se enfocó en la forma, pero la forma no es la arquitectura, eso es la escultura. La arquitectura no es la forma, es la interacción entre vida y la forma. Y ahora viene el dilema, porque la forma es tan fácil de entender, estudiar y comunicar. La vida es mucho más complicada, y la interacción entre la forma y la vida es realmente muy complicada para estudiar y entender, pero solo si la forma y la vida interactúen en una muy buena manera, es esta buena arquitectura. Y si te preguntes, o si te preguntes, lo que has estado haciendo todos estos años, yo he estado aquí mirando esto, porque todos mis colegas están mirando ahí mirando esto. y creo que, gradualmente, gradualmente, ha llegado a un más universal entendimiento de que la buena arquitectura no es sobre la forma, es sobre la forma y vida. Y ese sería mi punto de referencia. My point is that if we want livable cities, and then we can discuss what this livability is, we can do that for a long time. But I do think that people-oriented city planning strategies is a very good way of achieving a number of qualities in the cities. I have, last year there was somebody who wrote a book about my life, and I have been out there for 50 years doing research. And if we look at it, I could certainly see that 50 years were used in research and communication, writing books, theory. And then 30 years in the end of my career, or not, it's so far, so far, but later in my career was used to go around and utilize this research to improve the quality of cities. So there's a lot of cities there where I have worked and where I have experience from, and normally I would tell a lot about these cities because that's pretty interesting. Today I have decided, because we have short time, to structure my presentation in something I won't talk about, and something I will talk a little bit more about. What I won't talk about are the cities. So I could talk for hours about Copenhagen. It has changed so much, and it's become quite a nice city in my time. And we have seen all this that very early on, they started to push the cars out of the center to have space for people, and all this that you are not Italians, you are Danish, it will never work. Next year they were Italians because they had room to walk and to do promenades. Copenhagen became the first city in the world where the life in the city was systematically documented, and we did it from the School of Architecture, and there were a lot of publications about how citizens used the city. And this knowledge was used enormously much by the mayor, and the city council, and the city planners, and that became gradually the way we do things in Copenhagen. In most cities they know everything about motor cars, and how to make motor cars happy. In Copenhagen very early we start to know a lot about how to make citizens happy, and that's the happiness again. But we were the first city in the world to document life. And that was the beginning of a long story, and I'm not going to tell about it, but this was the first stage 54 years ago. One street, now these are the streets which have been addressed, and they continue to make news, public spaces, we have various stages. This is the latest stage which is more focused on exercise and on health. And in Copenhagen they even now have, since 2007, a strategy saying we will be the best city for people in the world. And there is a number of good ideas about how to achieve this. And the major reason for this policy is, get out of your private sphere, come out of your flats and houses, join your fellow citizens in the public spaces. It's good for your health, it's good for sustainability, it's good for social inclusion, it's good for democracy. Spend more time out in the city, and less in front of your television screen. I did of course bring one for the mayor of Laguna, who is here today, and another one for the mayor of Santa Cruz, who is not here today. So they can see what other cities are doing. Copenhagen is now into stage four, where it's not about making a nice city center, it's about making a nice city. So every part of the city, to the very edge of the city, is being treated so that people have room on the sidewalks, they can get across the streets. All the streets used to be five or four lanes, now all the streets are two lanes, with a good median and street trees and all that. Much more beautiful, much more safe, and actually it can take the same number of cars as that street could. Because traffic engineers have also been forced to be more smart. I could talk a lot about the bicycling in Copenhagen, and I will not, because that was my intention. Nothing about bicycling, nothing about the citywide bicycle net, which has gradually invited everybody to bicycle. That you can transport everything on a bicycle now, every third family has a cargo bike. In Copenhagen we have this bicycle culture, everybody bikes. The crown prince bikes, and he's not looking happy. He's not very happy. He goes to the kindergarten. The crown princess is going, and the coming king is doing a bicycle, whatever, da, da. And now 45% of all transportation in Copenhagen to and from work is done by bicycle. Which gives a much more people dense city than other cities. Much less vehicular traffic, much less people in the streets, because of the bicycles and the good conditions for walking. I'll not talk about that. I could talk quite a bit about Melbourne. I'll not talk about it. I worked with Melbourne for almost 30 years now. It was completely awful. Now it's by far the best city in the southern hemisphere. So the only thing I can say about Melbourne, move there. If you have any chance, go there. Live there. It's a nice city. I could talk about Sydney, I will not. We work with Sydney now for 10 years. Sydney now, it's great in the waterfront. All the rest of Sydney is not worth talking about. But it's being better. And we are cleaning up the city, taking the cars out and giving room for people and public transportation. Oh, we could talk about New York. And I'll not talk about New York. But because of Sydney and the other cities in Copenhagen, we were invited to New York. The mayor, Michael Bloomberg, he said, I will make New York the most sustainable metropole in the world. And then he started to roll out bicycle lanes in endless chains. He has done 800 kilometer bicycle lanes. And then we started to discuss that there were not really public spaces in New York like they have in Europe. They have Champs-Élysées in Paris, but do we have in New York? And then they started to think Broadway Boulevard, that sounds smart. And then we realized that they didn't need Broadway for transport. So we could close Broadway, not the length of it, but in the crucial point where there were hundreds of thousands of people. And this is Times Square in 2009. And this is a little bit later in the year after Times Square was partly, Broadway was close to traffic. They have addressed now 50 squares like this, in this way, all the time, taking asphalt from the cars and giving it to popular activities. Not only for the happy and smiling, but all over the city, especially maybe now in the poor areas. Then, of course, I could talk a lot about Moscow. Moscow is one of my favorite subjects because when we started to work in Moscow, we were shocked. We've never seen a city which was so completely overrun by motorcars. And actually, they've had so many motorcars, and the love affair with the motorcar was so strong, that there were hardly any people left in the streets, because who would like to walk around in this? This was Main Street, Moscow. They had one hour left on the sidewalk, because they didn't have enough parking, because they had this philosophy, freedom from communism is a right to park everywhere and pay nothing. Freedom. So they parked on the sidewalk. And there were one meter left for people on Main Street. We were asked to humanize Moscow in 12 months. In the process, I was invited to talk to the mayor, and he said, what would be in your report? And I said, yeah, maybe the idea to park cars on the sidewalk on Main Street, Moscow, is not the best idea I ever saw. Then I came back two months later, no cars on the sidewalk, because they have very efficient democracy over there. And then you think the Russians will forget about it. No, because the mayor has a little car. And if you forget your car, the mayor come and picks it up and take it to Siberia. And if you get it back or not, it's not very sure, but it's very efficient. In Moscow, it's completely fantastic what they've done to make room for the people, instead of making room for the silly parked cars and the traffic. This is Main Street, Moscow, in 2011 and in 2013. The grey street has become green. There are now, instead of cars, there are benches all the way. And the advertisements have disappeared. And you can see Kremlin in the distance. And people have started to use again the streets and squares and parks in Moscow. They have gone on and one street after the other has been cleared and been, they have now a policy for what they would like to do with the city. And, miracle a miracle, the mayor of Moscow now goes around in Eastern Europe and Asia and speaks about that the thing to do is to make a livable city. That is something which makes me, actually all over the world you can see this new melody that the cars shall not be the main subject of city planning. We shall not do city planning to make cars happy. We shall be much more focused on making people not happy, but make people worried and happy. And here the mayor of Vilnius is out selling, don't park in my bicycle lanes. This is from Bucharest. And as you can see, they have a few problems, but now that when they have my book down there, it will be sorted out very shortly. So, there's hope for the future. So, hooray, hooray, hooray. Welcome to the 21st century. This is what I'm not going to talk about. What I will talk about is the other part, is the more ideological part. In the 20th century, we've had two major planning paradigms, which have been completely dominating to all architects and to all city planners, traffic planners, whatever. One was modernism, and this is not going to be a lecture on modernism, but it started in the 20s, it developed in the 30s, nothing happened during the war. And in 1960, when the cities started to expand after the war, they really had matured, the modernism, and then they started in the big way. And the most interesting thing, or the most important thing here, is that with the modernists, we did away with having spaces. And we started to have leftover spaces, so instead of having public spaces, which were defined and inviting, we started to have wasteland, which was leftover. Instead of having streets and squares and cities, we had freestanding objects on grass. That was a fantastic change in the way homo sapiens has ever lived. And of course, the modernists, they were very radical, and I cannot have time to come into details, but in some of their books, they will say, this is how people moved in the old day. Now they have modern man, modern man is completely different from any man we've had in the past, so everything that was good for the old man cannot be used for modern man. So all these experiences we had through centuries of urban fabric and building cities were thrown out, could not be used, redundant. We have to start all over. And what happened really was, as if the city planners, to do these complex things, they went up in aeroplanes and started to organize the objects from 5,000 feet. And suddenly, they would say, wow, this is a good city, bingo. And what happened in that same place was, of course, they didn't do spaces, they do leftovers, and then nobody was asked to look after where people were supposed to be, and that was a completely overlooked scale. Down here, where people should be, nobody, no architects, no landscape architects, no planners were asked to look after this. It was just left over. No man's land. They're still doing it, like in Dubai, where up in the corner you can see this new type of people. The bird-sheet architects are flying in with high-rise buildings, with a plunk, but plunking many towers doesn't make a city. Also, in this process, we completely forgot about the scale of people. They say the modern man is different from everything. But man is still slow, linear, horizontal, a five kilometer an hour walking animal. And all the time in the history of human settlements, this has been the scale we used. This was blown, and everybody got completely confused about scale. So if at some point you wanted some people really to do a good job of making something which people didn't like, ask some modernists. You will be sure to have things which were unusable by people. And other paradigm which was very dominating for many years has been the car invasion. And it starts out very gently. This is Copenhagen, 1905. Everybody is out walking and having a good time. One car has arrived, no problem. This is a little bit later. There are more cars now, and people are running for their lives. This is stage three from Moscow. This is a pedestrian crossing. And here you can train your slalom for Winter Olympics. Car is king, and there's no room for people anymore. So this is in many ways what the 20th century has given us. That is modernism and motorism in its most extreme form in Dubai. And of course, I would ask, is this really what we can do for mankind at this time in history? Around 1960, we knew nothing about people and the use of the cities, because everything was thrown out. And now we had modern man, and there was no problem with him. We just put him, city was a machine. And then we heard from New York, a strong voice, Jane Jacobs, who said that if we let the modernists and the motorists do our city planning, it will be dead cities instead of great cities. Jane Jacobs. And she had these fantastic fights with Robert Moses, the city planner. She managed to save Greenish Village and to prevent the big freeway across Manhattan. And he wanted, of course, to take half of New York away to save New York. He didn't succeed. She wrote this book, which came out in 1961, and had quite a bit of influence. She was a journalist, and she had very good arguments, and she really saw. And also she said to all of us, look out of the windows, my friend. See how life is going on. Instead of sitting at your studios and make philosophies about what people might do or what would be morally correct to do, see how the life in the street is going on for yourself and use that in your city planning. That was Jane Jacobs. Story of my life. Very short version. I graduated as an architect 1960, way back, way back. I was trained to be a good modernist. We did all these exercises in the 50s in School of Architecture. Bingo! This is a fine city. And the big hero was Professor Lindstrom, who said that a great housing area is great because it looks fine from a freeway. So it would be good housing. This was the worst time of city planning ever. And I graduated in the middle of that and learned that. I went out to do these wonderful things, which I've learned. Fantastic. Then I married a psychologist. And then we had all these questions. Not my wife. She's a nice person, of course. But her friends and my friends, the architects and her friends, the psychologists. There were heated discussions. Why are you architects actually not interested in people? Why don't they teach you anything about people in schools of architecture? Why do all the professors go out at five o'clock in the morning to take pictures for the lectures, so they're sure there are no people on the picture which can distract the students? Not easy for a young man. I had to go back to School of Architecture for 40 more years to try to find out what they forgot to tell me when they taught me this thing. And that was very much about observing people sitting for years and weeks and months and days in all kinds of weather and all kinds of cultures and all kinds of cultures and clear climates and see how people used the spaces and see what the patterns were. And after a while, we started to make books. And after a while, I saw to my great surprise that these books were distributed all over the place. And I realized that there was nothing much literature about how people used cities. So that was new stuff. Now we are in 2017 and I would say we know quite a few things now. There has been now, we call it the human dimension in architecture and city planning. And I would say that we know quite a bit now. We have not many books and not much research, but some we have. Jane Jacobs up there and some of my books down in the corner. But we have quite a bit of knowledge. But I'll say we know how we can make it much better and much more for people and not for modernistic ideas or for motorists who wants to make the cars happy. We know also that whatever we do, we manipulate very much with the life of city and the quality of life of people. And that would be in the range of city planning. We know a lot there. But also the most important thing we found out is the enormous importance of the details. And I'll just take you one example here. This is the best public space in the world, I say, I think. And that is the Campo in Siena. It's been there for 700 years. And it's just fantastic. And you say, is this a miracle? Could it be common sense? And over these years, we made these lists, keyword lists of things you should look after. This is one of the lists. And that is a number of things you should do about people. So they're protected against bad things they don't like. And then there's a number of things you should do so they can do the things which people are meant for. Walk, stand, sit, see, hear, talk, unfold, play, whatever. Comfort. And then there's a number of other things about the circumstances, the enjoyment. They should be in human scale. You should feel comfortable. You should be able to enjoy the good parts of the climate. And then finally, there's a number of issues about positive sense experiences. Aesthetics, architecture, details, materials, water, trees, views, mountains, whatever. Then you go back to Siena. And not only can you say that all these 12 things are actually observed. But you can say on each of them, yeah, wow, fantastic. And when you come to the last one about architecture and design and materials, details, you say this is sublime. And that, this combination makes the place fantastic. And it's very important. One of the things we have found is it's not enough that it looks good. All the things which are important for people's well-being has to be looked into. And then it also has to be made very nice with design and architecture. No time for this really, but in Denmark, we have a foundation like you have here. And this foundation, very early, they started to think that it was valuable, this human dimension in architecture and city planning. And they came running up to the university and say, Jan, we think what you're doing is very valuable. Do you have enough paid money? Do you have enough people in your staff? Do you need more PhD students and more assistance? And then they started to be very generous, which was excellent, of course. And then I went out of the university to get rid of all this because I was too old. And then we started a company of advising cities. And then the foundation came back and said, Jan, would you please sit down and write down everything you know while you can still remember it? And then I said, no, I am too busy in New York or whatever. And then they said, isn't that a matter of how many assistance you can have to this book? So I had time. So we did the book. And that is, to me, very interesting, that this book, which sometimes I say it's the truth, the whole truth, nothing but truth, but that's not correct. And Manuel will correct this shortly. But much to my surprise, in just seven years, it's all over the world, as if there has been a big hunger for information of these things. It's even come out in Spanish and in French. It took 40 years for the first book in French. And that, of course, was not in Paris, but in Montreal. But anyway, and it's now all over the place. And especially, what happened here? Yeah. This part, I will end by saying that I think we have seen around the turn of the century, 2000, a shift. That the old paradigms of modernism and motorism are under pressure, and increasingly, we have a number of new agendas and city planning. Most mayors today will say, a livable, a sustainable and a healthy city, that is exactly my agenda, being a mayor. And this, about livable and lively, is really the old notion of that the city is a meeting place of people, all kinds of people. And that people should be able to meet face to face, and that for many years, we have ceded the space to the cars, and it's been too dangerous, too noisy. But we needed to reclaim the city, and I have this from Barcelona, of course, that they talk about reconquering the public space, and reconquering Europe. And that was about conquering back the spaces from the dominance of the car. It doesn't have to be to take the cars out, but they should be so that people have a decent possibility to meet each other and to do what they want to do. So, this is an age-old thing, meeting with other people. Some will say that in this digital world of ours, we don't need this space. Cyberspace will make public space redundant. Not so. We have seen all the time when cyberspace is rolling out, we've seen that good public spaces all over the world are being increasingly used by more and more people. And I do think that, of course, people get inspired by cyberspace to have the real thing, and also that we have much more leisure time today. We live much longer. There's time enough for everything. The other thing, which is a new agenda for the cities, are sustainability. We know that the major problem for the climate comes from the cities, and the cities are the ones who should address these issues. And we know that the more people walk and bicycle, the better. But also, if we shall have some new modes of transportation, which is not based on individual motorcars, it would have to be somehow based on very smart public transportation and very good public realm, so you can walk and bicycle to and from the transportation in style and comfort. And then, finally, we have this new challenge, which is the sitting syndrome, that for 50 years we made city planning, which invited people to sit and sit and sit. And now it's a major problem. It's a major killer. They are treating it as the new smoking hazard, that instead of smoking now, the Americans die of sitting. We know that people in suburbs, they die earlier than people in cities. Why? Because they walk more in cities and they drive more in suburbs. Aha. So, all this we know now, and we know that we shall do everything to build into the city planning in such a way that people naturally move themselves every day throughout their life. Then they live seven years longer, and they will have a much better quality of life. And it will be enormously more cheap for society on the health side if people are in better health in the old days. So, walk and bike, my friend. And don't take the escalator to the fitness center. We can ask now, are there cities now who have this new agenda? In this city, we'll do everything we can to make people walk and bicycle as much as possible. And the answer to this is, indeed there are. And I started to show quite a few of them. And maybe we can end up by showing this list of livable cities. Of course, we can discuss the term livable. And there are three, four lists of livable cities, and they are different in their criteria, whatever. But it's very interesting that Melbourne and Copenhagen are on most of these lists. And also, it's interesting that quite a few from Scandinavia and quite a few from Australia and New Zealand are on the list. And it's also interesting that none of the Spanish-speaking cities are on the list. I always ask in Montevideo, why are you not the most fantastic city in the Southern Hemisphere? Why has it to be Melbourne? They never answered me. End of story, but there's a little extra story. Who is this? This is Professor Peter Newman. He is down in Australia. He is the number one expert on sustainable cities in the world, I think. And he did a TED Talk a few years ago, and it was called Are We Winning? And his answer to this was, yes, we are winning. There has been an enormous and important shift because people drive less now. There was a peak of automobiles some five, seven years ago. But in America now, automobile use is down to the level of 20 years ago. In all the Australian cities, they drive less, though the cities are bigger and bigger. And also the other trend we can see is that public transportation is really being developed all over the world, especially in Asia, where in China they build more metros than in the rest of the world in the last ten years. So we see a change in mobility. And I don't have time here to talk about that. I think that the car is really a stupid instrument for mobility in modern cities. And I really think that the automatic car is no answer to anything but the problems of the car industry to sell more gimmicks. So there will be a change in the way we think. It's already well on its way. Many cities are examples now on this. And when New York and Moscow is out there ahead, I think it's very interesting. So Dubai. They are scared stiff in Dubai because my book has just come out in Arabic. And I think it was made by the neighboring state because they say it would be good for those up in Dubai to read this book show. We'll see what will happen. End of story. Oh no, this is another story. This is another story. End of story. Thank you very much. Thank you very much, Jan. Thank you very much, Manuel. I would like to coincide with many of you, and if not, you will also say within very little. Definitely. There are many questions that came in and out of the way. Obviously, even the first one, if you can allow me to answer it, but it's just a reflection to take on the way to keep the debate. It's that, evidently, I have two people that have a extraordinary trust in the city. Esa para mí sería una gran duda. En cualquier caso, creo que esa confianza que tiene esta ordinaria de la ciudad, evidentemente hay dos filones, me parece que muy claros, y que nacen otras preguntas inmediatamente. ¿Cómo se hace esto? ¿Con qué instrumentos? ¿Cuál es el soporte jurídico? ¿Cómo se hace esto desde el propio proceso de desarrollo que tiene la dinámica de la ciudad, por lo menos europea actual, etcétera, etcétera, etcétera? Y evidentemente todo esto conlleva, a mi juicio, un entendimiento muy claro de los presupuestos de partida, o por lo menos que han tomado como idea fuerza los dos intervinientes. Uno, evidentemente, Yangang, o Geng, habla perfectamente, y creo que lo define perfectamente, siempre partiendo de las personas, de la gente, como elemento condicional de todo, a partir de ese sentido de quitar la maquinización, quitar los coches, renovar absolutamente todo lo que significa la dimensión del espacio público en la ciudad, a través de las posibilidades de compartir y de experimentar las relaciones propias que el ciudadano se experimenta en esos espacios públicos. Los ejemplos son muchos, ¿verdad? Y creo que podemos entrar en debate si quieren alguno, pero me parece que esta línea conductora como filón, fundamentalmente, en su desarrollo a nivel instrumental, está perfectamente, yo creo, que evidenciado. También me gustaría evidenciar, en caso de Manuel Delgado, un tema que a mí me fascina en lo que él dice sobre el tema de la pasión, o las pasiones de la ciudad, que a mí me gustaría nombrarlo, no a mí, sino que él lo nombra ya, o lo define de una forma muchísimo más precisa de lo que yo puedo decir, con aquello de las energías sociales. Cuando él habla de esas energías sociales, como una forma de proceder en la ciudad, de encontrar esas energías sociales, y que a mí me subyuga incluso la forma de expresarlo con aquello de la teoría del transitar, o cómo se transita y cómo a partir del transitar y los posibles efectos que tenga en la energía social, a niveles de fiestas, a niveles de acontecimientos, a niveles de situaciones, evidentemente crean también unos instrumentos muy claros, posiblemente no con un soporte jurídico, lo suficientemente fundamentado con respecto a la legislación urbanística, ordenanza urbanística, sino sí, fundamentalmente vinculado a otros procesos de aprendizaje y de convivencia y de experimentación sobre lo que significa la ciudad y ese espacio humano de la ciudad. Bien, a mí me gustaría por un momento, si me permiten los dos, hacer una especie de dualidad entre dos personajes, que no son ustedes, obviamente. Dos personajes en el sentido de que me parece que lo que ustedes nos están proponiendo como un debate, como una profundización, es cómo tenemos que percibir hoy la ciudad y cómo ustedes ofrecen enseñar y comunicar a los ciudadanos las percepciones que cada uno tiene con la ciudad y cómo se experimenta. Es decir, a mí me parece que ustedes están intentando comunicarnos de una forma clara, precisa y a través de una serie de instrumentos determinados que hace falta una nueva mirada. Y esa nueva mirada no solamente la tienen ustedes, sino que es necesario compartirla. Bien, yo en esos dos personajes que pongo serían, por una parte, creo que se imaginarían el cuadro fantástico de Frederick, aquel Frederick que sube a la montaña de los Alpes vestido de negro con bastón y se enseña de espalda, mirando de espalda hacia un mar de nubes de estos Alpes estupendos, ¿verdad? Frederick como imaginario de la nueva percepción concretamente de su época. O yo prefiero, o prefiero también poner al lado de esta otra imagen subyugadora de lo que estamos hablando, que sería el personaje de la película la gran belleza de Sorrentino, cuando en un punto extraordinario de la isla del Giglio ve hundir la nave, la famosa nave, en frente a un mar paradisiaco completamente. En definitiva, lo que les estoy preguntando es que, independientemente, preguntando o introduciendo en el debate, a mí me parece que hay algo que falta aquí, que es la dimensión, y no desde el punto de vista estrictamente en cuanto a la disciplina arquitectónica o del proyecto arquitectónico, sino en cuanto a cómo se puede lograr una capacidad de entender cuál es la nueva mirada de las personas que habitan la ciudad. Y cómo deberíamos de hablar de hoy día de la percepción sobre la ciudad contemporánea. Es que me perdonarán, pero es que, no sé, como suele decirse, mi reino no es este mundo. No sé de qué estamos hablando. Yo pienso que esas ciudades no existen. No sé de dónde vengo, pero yo vengo de una ciudad que revienta, en que es cada vez más complicado vivir, que es escenario de mecánicas de excursión, social, que no paran permanentemente de producir exclusión social, que en la que los jóvenes no pueden vivir, en que hay una buena parte de la población que no son ciudadanos porque no tienen derechos de ciudadanía, que a los que por su piel oscura los puede parar la policía en cualquier momento. Y no sé, ¿esto dónde ocurre? De verdad, ¿existe en algún sitio? Y si existe, repito, a costa de lo que es. A ver, me parece fantástico y de verdad que me alegro que Moscú haya descubierto cuál es el camino de generar este espacio sosegado, previsible, confortable y, en efecto, desapasionado. Pero lo que quiero únicamente pensar es que será una excepción Moscú de lo que están haciendo el resto de ciudades, que es sencillamente colocarse en el mercado, colocarse en el mercado de ciudades y hacerlo con lo único que tienen, que es justamente una imagen, una imagen en la que se trata únicamente de ser atractivas especialmente para ese tipo de, digamos, de posible, eventual turista o inversor, que en el fondo lo que espera es seguridad, tranquilidad y, en efecto, previsibilidad. Entonces, claro, no sé, o sea, yo no sé cuál es su origen, no sé exactamente cuál es su formación académica, sus intereses profesionales. Lo único que quiero que les digan es que las ciudades estallan, están estallando. Y no creo que Santa Cruz tenga por qué ser una excepción. Ahora salimos todos a pasear, a ver dónde está esto, digamos, este paisaje bucólico de gente de clase media, haciendo clases de clase media, pensando como de clase media, básicamente porque son profundamente mediocres y quieren ser neutros y quieren soñar que el mundo es como ellos quisieran. Y de pronto, compran el espejismo, compran el efecto óptico de un mundo en el que de pronto, digamos, ya no hay nada que les intranquilice. Y pueden jugar justamente a lo que siempre han jugado, que es aparentar, aparentar ser felices en un mundo que aparenta ser feliz. Y la cuestión está en dónde queda, sencillamente, aquello que algún día nos atraímos a llamar la realidad. Porque está ahí, nos está esperando en la esquina. Ustedes, digamos, ¿tienen la vida resuelta? Digamos, ¿cómo se formulan las grandes preguntas que desde Cromañón el hombre se ha preguntado? Que es, ¿cuándo gano al mes? Si es que gano algo. Digamos, ¿y cuándo pago por mi alquiler de la casa? Si es que tengo casa. Entonces, claro, ¿cuál es el lugar que ocupa en todo? ¿Ese tipo de problemáticas? ¿Cuál es el lugar que ocupa en ese tipo de lo que la práctica es un mero discurso? Claro, me lo pregunto y se lo pregunto a ustedes. En su concepción que tengan de la ciudad, ¿dónde queda justamente esa realidad de la que no se puede escapar porque les persiguirá donde vayan? Digamos, ¿todavía nos queda hoy por hoy, digamos, un poco de sensibilidad hacia lo que son problemas sociales que no podemos hacer como si no existieran? Es decir, ¿hay algún lugar en que todavía queda en nuestra conciencia algo que sea concebir la ciudad como realmente un... como algo que no fuera un simple negocio, una producción interminable de plusvalías? Digamos, ¿puede servir la ciudad para alguna cosa que no sea para venderla? Por ejemplo, ¿para habitarla? Digamos, la pregunta es, en ese paisaje de espacios sin automóviles, ¿cuál es el lugar que podemos ocupar nosotros? Seguramente nosotros no tendríamos problemas porque podemos parecer aceptables. Pero yo he visto lo que se está haciendo en lugares del mundo. Yo sé lo que se está haciendo, por ejemplo, en Puerto Madero, en Buenos Aires. Yo sé lo que se está haciendo, por ejemplo, no sé, en la Merced en Ciudad de México. Yo sé lo que se está haciendo, por ejemplo, en Malecón 2000, en Guayaquil, donde hay policías que, en efecto, impiden que accedan al nuevo espacio debidamente urbanizado, cualquiera que realmente no tenga aspecto de ser de clase media, hasta donde realmente han prohibido a la gente besarse. De igual forma que está prohibido besarse, por ejemplo, en muchos de los lugares emblemáticos de esa ciudad ejemplar que representa que es Medellín. Cuando yo llegué a Medellín hace muchísimo tiempo, nadie hablaba de espacio público. Nadie ni siquiera lo mencionaba y cuando lo mencionaba se reprochaban que eso era un concepto eurocéntrico, que en Medellín no hay espacio público. En Medellín lo que hay son barrios, digamos, de clase alta, que son básicamente grandes fortalezas blindadas, y barrios pobres en las comunas que son lugares problemáticos, los que pasar de barrio a barrio es un arriesgo. Y ahora vuelvo y de pronto me encuentro. No sé, plazas, digamos, el parque de los pies descalzos, pero esto que, digamos, el parque de la luz, pero que nos hemos vuelto locos. Es como si fuera, como si de pronto se quisiera exorcizar, como les decía antes, esa realidad de una ciudad tremendamente dura, creando espacios asépticos que contrastan de una forma brutal con la realidad palpable y dura de ciudades que se niegan a someterse a ese despotismo del proyecto, del plan, que exige como sea que el discurso se haga carne entre nosotros. Entonces, digamos, ¿cómo tenemos que pensar la ciudad? ¿Qué ciudad? ¿De quién? ¿De la gente? ¿De qué gente? Creo que está clarísimo el observatorio. Claro que está funcionando tú. Seguramente sí que quedará claro. Oye, es el fin de la ciudad popular. O sea, ya está. Las han matado todas. Ya no existe la ciudad popular. Y aquí, no sé, existe una ciudad popular en Santa Cruz. Difícil. O sea, aquí todo el mundo ya se ha vuelto, digamos, chupi guay. O sea, creo que está clara la posición del observatorio. ¿De dónde? La observación por parte de Manuel Delgado. Of course, I've come across this kind of viewpoint many times. And basically, it's called gentrification in many places. And I'm asked about, aren't you having a responsibility for the gentrification because you want to make better conditions for people. You want to reconquer the city so that children can be there, so that elderly people can walk around, so that people can get across the street, all this stuff. And all these things are valuable things, and people like them. And then there happened this phenomena that the price of the flats go up and it becomes more expensive to live there. I know exactly that. And then I think that the answer to this is to make every city district as bad as possible. Have it full of cars and have many accidents and no sidewalks. Of course, that's not an answer. If there is an effect, if we make cities better for people in that the prices go up, the answer is to make more good areas. That's why Copenhagen's strategy is good, because it is about the whole city, every part of the city, not the city center or the wealthy areas. It is about every, and to me, that is very important. Also, I do think that some of the best strategies we can think of in the poor cities and the fast-growing cities in the third world would be to take much more care of the people walking and the people bicycling and the people going by public transportation to make the poor people more mobile, they can get around in the cities and seek work. And if you have this feeling in Medellin and other places, it's just because there's not enough of the good things. I think that gentrification is not the matter for planners to make things as bad as possible. That is a matter for politicians to curb the market forces and say that 50% of everything here has to be made affordable. It's not to make cities as bad as possible. That is not a venue to pursue in the future. So, we'll have to fight hard on this and make sure that it's for everyone. And as far as I see it, these tools, they are even more valuable for the old, the infirm, and the poor, and the homeless than it is for the middle class and the upper class. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. contra unos nuevos paradigmas, pero está claro que los paradigmas a los cuales se refería él con el tema del modernismo, la modernidad, y después posiblemente el tema de la máquina y fundamentalmente el tema de la invasión, el maquinismo como elemento, van a ser fundamentalmente los elementos propios para desarrollarlo. Perdón, ¿alguien me tenía que decir algo? Bien, pasamos si les parece a... si alguien tiene alguna pregunta. Ah, perdón, perdón. Sí, por favor sean breves, tienen un minutito para hacer la pregunta correctamente, según las normas de la casa. Sí, buenas noches. Voy a intentar ser muy breve, porque esto se abre un abanico enorme de posibilidades, voy a intentar centrarme en un asunto. Bueno, en este espacio de conflicto pasional, como bien lo ha definido uno de los ponentes, en este lugar de contradicciones continuas, bien desde una visión de la construcción social del espacio, en el caso de Manuel, o bien de la construcción del espacio social, desde el punto de vista de ella, aparece un nuevo protagonista con una fuerza extraordinaria y la pregunta la hago por la importancia que tiene particularmente en las islas. Es una cosa rara, que no es exactamente un ciudadano, son fundamentalmente clientes y que se llaman turista. En el caso de Manuel, supongo que en su ciudad lo disfrutará terriblemente. Y la pregunta es, me gustaría escucharles algún comentario sobre el papel de esta dimensión, de esta escala y tamaño, que no es lo mismo, con la aparición del uso turístico de las ciudades a unas escalas hasta ahora no conocidas. ¿Alguno? En mi punto de vista, uno debería no tomar preocupaciones para los turistas. Hace una ciudad fantástica para las personas que vivieron allí, y luego encontrarás que es también una ciudad agradable para visitar. Así que, definitivamente, creo que uno debería no hacer ninguna preocupación para los turistas. Concentrarte toda la energía y la calidad de la gente, y especialmente, hay que enfocarse en los jóvenes y los viejos. En Canadá, hay una organización llamada 880. Eso significa que lo que tienes que enfocarse en el plan de ciudadano, es que los que tienen que tener un buen tiempo, un buen lugar para vivir, es que el problema es, yo no sé qué solución puede tener, la verdad es que el problema es que no sé qué solución puede tener. La verdad, hombre, yo, a ver, el problema no está en los turistas, es que aquí todos somos turistas. David, no sé usted qué piensa que haré yo cuando llegue el mes de julio o agosto, pues seguramente me pondré unos pantones cortos, unas chancletas, y a saber dónde ir a parar. Y que, claro, el problema está en que todos somos turistas, bueno, sabe usted que hay ese tipo especial de cretino que dice que no es turista, es viajero. Pero, en fin, dejando ese tipo, digamos, de imbéciles, lo cierto es que es un problema que tiene difícil solución. La cuestión sería que hubiera de todo. En Barcelona siempre ha habido turistas, no es ningún fenómeno nuevo. El problema está en que solo haya turistas. Y esto es lo que no sé cómo se puede solucionar. Desde luego, entonces, con Barcelona tiene un efecto catastrófico, entre otras cuestiones, el precio de la vivienda, por ejemplo. Se me oye, sí. Era una reflexión y una pregunta. Coincido con Manuel Delgado, en el caso de Santa Cruz de Tenerife, lo que eran antes centros industriales, pasaron a ser luego centros comerciales, grandes avenidas y se produjo una gentrificación del espacio, pero mediante, digamos, la ruptura de lo que sería con actos de trabajadores, etc., para convertirlos en centros de ocio. Entonces, de alguna manera hay un efecto perverso en lo que es la organización, como comentaba Manuel Delgado. Mi pregunta era sobre cómo paliar, digamos, ese efecto malévolo que produce una cosa que sería en positivo, quitar, digamos, los coches de las vía urbana. Me viene a la mente, obviamente, el caso Gamonal, el caso más ejemplar que tuvo aquí en España, lo que sería la lucha de gente por su propio espacio urbano. Y para ir abreviando, me gustaría saber cómo paliar que los proyectos de ciudades para la gente no se conviertan en ciudades para el capital. Bueno, yo diría, no sé, no sé. Déjame, si miraba un cuarto de hora a ver si se me ocurre algo. No lo sé, yo qué sé. No, la verdad es que, y ahora más sería un porcentaje deshonesto. No lo sé, es que corren malos tiempos para la lírica que diría Breck. Es decir, hay que reconocer que una cierta postura crítica ha sido derrotada. Y uno tiene que preguntarse, cuando ve estas transformaciones, la gente que trabajaba ahí, en esas fábricas en Santa Cruz, ¿dónde está? ¿Se ha extinguido? ¿Se ha destruido en la nada? Cuando de pronto uno encuentra, uno ve una intervención arquitectónica, urbanística, un plan, un proyecto, un clúster cultural, no sé cuándo, uno ve esto, digamos, se pregunta dónde fue la gente. ¿Qué ha sido de ella? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Nos queda con frecuencia ni siquiera su memoria. Y esto es lo que me parece tremendo. No la gente de la que ahora podemos hacer el elogio y la fotografía, sino la gente que no está. La gente que ha desaparecido y que no volverá. Porque ha desaparecido no como gente, sino incluso como clase social, como realidad viva. Por eso, digamos, esa añoranza de la ciudad popular. Quizás no era tan bonita, quizás las cedes no tienen por qué ser bonitas. Tienen que luchar por ser bellas y no tienen por qué eso implicar que tengan por qué ser bonitas. Entonces, toda esa ciudad, Barcelona, pero creo que cualquier ciudad, toda esa ciudad que algunos seguramente recuerdan, ¿dónde fue parar? No sé. Ahí está la cuestión ahora. Claro, esos espacios son espacios vigilados y son espacios vigilables. Son espacios guarnición, en el doble sentido, guarnición en el sentido militar de la palabra, es decir, espacios vigilados y vigilables, y espacios guarnición en el sentido culinario. Son acompañamientos en los que la cosa pública puede intervenir en apoyo de lo que son iniciativas con frecuencia meramente inmobiliarias. Entonces, ¿cuál es el lugar que ocupa hoy por hoy eso que un día llamamos la esperanza de una alternativa? No sé, yo... Ahora ya sabe, lo peor que nos puede pasar a algunos es que vengan los nuestros, de verdad. Y en Barcelona han venido los míos, y estamos peor que nunca. Es verdad, o sea, el tema del alquiler, por ejemplo, nunca ha estado tan caro, como consecuencia, paradójicamente, de que en este caso, Dacolao ha querido interrumpir la apertura de hoteles, ha hecho una moratoria, lo cual ha hecho que reviente el mercado de alquiler, puesto que continúan llegando turistas, y en efecto se meten donde pueden, que en este caso es en casas de alquiler. Entonces, no sé, digamos, tengo que ser optimista obligatoriamente, o sea, no es verdad, es que hemos oído y ya está, seamos optimistas, pero primero seamos pesimistas. Sí, sí, exactamente. Introduce una cosa muy bonita que acabas de decir, interesante, ¿no? Uno de los conflictos, una investigación reciente, hablando del tema este, de la gente donde se va, a nivel europeo, el segundo conflicto más importante, hoy día, desde el punto de vista social en Europa, con respecto al tema de desarrollo de las ciudades, precisamente, los desarrollos. Ese es uno de los conflictos, me refiero a conflictos ya no desde el punto de vista intelectual, sino científicamente, entre comillas, a través de una serie de investigaciones en el año pasado, correctamente, por el segundo lugar. Curiosamente, el primer lugar, a nivel de conflictos, en este caso sociales, eran las infraestructuras. Es decir, las infraestructuras eran el primer nivel de conflicto social entre ciudadanos, en este caso, y administración, ¿no? En cuanto que, al hecho de hacer una infraestructura, se reclamaba inmediatamente una contestación clara desde el punto de vista social. Y el segundo lugar, concretamente, no es el tema. En los dos casos, las soluciones no existieron. En ningún caso se ofreció o no hay un abanico posible hoy día de soluciones. En esa misma investigación hay algunos planteamientos referidos al tema tuyo que obedecen a muchas cosas, ¿no? Desde problemas de entendimiento entre criterios jurídicos, incluso diferentes, en diferentes partes de Europa, hasta problemas instrumentales, técnicos, precisos, de documentación a nivel urbanístico, arquitectónico. Ahí está. Pero lo que está claro es que no hay, a mi juicio, o sea, que es un conflicto real entre administraciones y tal, sin ningún tipo de gestionación que podamos concluir al final. Bueno, hay más preguntas, me parece, al señor de arriba, me parece, sí. Hay tres preguntas pedidas, sí. Hay tres preguntas, digo, pedidas. Una, dos, una, a ver. Ah, perdían. Una, dos, digo, para que sepan, para que sepan, y no tengo la mano levantada, me parece que hay una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco preguntas. Seis. Seis preguntas. Perfecto. Venga, muy bien. Sí, una nota de esperanza y otra de preocupación. La de esperanza es para Jan, porque si efectivamente gana el coche inteligente, y es realmente inteligente, se autodestruirá, que es lo que le tiene que pasar a un autodestructor, autodestruir. Lo preocupante es que cuando se empieza a hablar de la gente, como empezaste en la presentación, siempre que se habla de la gente me preocupa porque el clero está encima ya. Entonces, toda esta preocupación sobre la gente me preocupa en esta catedral, porque esto es una catedral, ¿qué es lo que nos va a pasar cuando están preocupados por nosotros? ¿Qué es lo próximo que se les puede ocurrir? Digo que es una catedral porque la última vez que vine, o para la letra del coche o para la hipoteca de la casa, las dos cosas me inmovilizan, las dos cosas me acorazan. No pude remediar de que al canoigo que me atendía, ante el silencio religioso que hay en esta casa, no pude menos que preguntarle, ¿la próxima misa a qué hora es? Muy bien. De acuerdo. Hola, aquí. No, no, aquí, aquí. Bueno, antes de nada, hola, Palermo, soy exalumna tuya, entonces, un saludo. En segundo lugar, bueno, vengo en representación de la comunidad CivicWise, que es una comunidad internacional en torno al diseño cívico, que creo que es un tema que se está hablando hoy aquí en todo momento. Entonces, antes de nada, decirle a Manuel Delgado que tengo una amiga que se llama Laura Murillo, que desde que se leyó su libro de Ciudadanismo no duerme bien, porque entiende que tiene razón, o sea, que estamos perdiendo un poco la perspectiva profesional de lo que está sucediendo, y es un libro que concretamente algunos capítulos puntualmente se lee para recordar que estamos perdiendo precisamente eso, la perspectiva. ¿Por qué? Porque realmente todo este tema de hacer la ciudad es para la gente, que en primer lugar nosotros creemos que tiene que ser con la gente, que estamos justamente, o sea, que hemos preparado a la sociedad precisamente, gracias a Young Girl hemos heredado todo ese aprendizaje para empezar a hacer las ciudades con la gente. Entonces, creemos que la participación, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, precisamente a lo mejor no en Latinoamérica, se ha vuelto un objetivo. Entonces, ahí es donde está el error precisamente, o sea, no es un objetivo sino una herramienta. ¿Hasta qué punto una renta básica puede...? ¿Hasta qué punto una renta básica puede...? No, es que no sé, es que es obvio, que un intel de justicia mínima quedaría como mínimo asegurado. O sea, es que lo que tenemos que pensar es si podemos generar ciudades igualitarias, cuando menos en lo posible. La práctica es conceber si podemos rescatar algo del estado del bienestar que se ve que un día tuvimos. Y en ese sentido lo de la renta básica me parece absolutamente urgente, prioritario y está de sentido común. ¿Sabes qué? La lucha es hoy por hoy por ese tipo de cosas. Esto sí que es real. Que la gente pueda, digamos, que pueda vivir, se parece una tontería, pero es que no lo es, es que es fundamental. O sea, que claro, eso sí que es cívico. No recoger el papel, digamos, el papelito del suelo e ir con cara de panol y la bicicleta como... No, no, el importante básicamente está que todo el mundo pueda vivir de una forma digna. Es que si no... Encantado de saludarte hace tiempo. No, hay una cosa como información que me parece interesante. Estos datos que posiblemente sean solamente datos paramétricos, pero yo creo que tienen su cierta influencia y que están vinculados necesariamente con una... También formas socialmente de entender la ciudad. Hay un estudio muy bonito, muy reciente también, bueno, reciente hace un par de años, donde habla del tema de la ciudad, fundamentalmente de la experiencia de compartir la ciudad a partir de los movimientos que hace cada ciudadano en ella. Es decir, yo me levanto por la mañana, voy a trabajar. Voy a mi casa, si no tengo dinero, pues no salgo, porque no tengo dónde gastar ni para tomar un cortadito. Entonces, dependiendo de ese tránsito continuo de entender que voy a trabajar, vuelvo, cojo la guagua, cojo el autobús, o cojo el coche, voy a tomar el café, voy de nuevo a comprar, etc., etc., se forma una dinámica, evidentemente social, completamente diferente a una dinámica completamente vinculada a una restricción económica y, por tanto, condicionada a un cierto control de tus tales. Evidentemente, yo creo que los estudios están ahí, hay un estudio muy bonito, quizás incluso polémico, desde el punto de vista de los excesivos, en cuanto a que son aprovechados inmediatamente por dinámicas comercialistas y mercantilistas con respecto a eso, pero no cabe duda que tiene, a mi juicio, una importancia total. Vamos allá. Bueno, en el fondo, lo que vemos son básicas de fusiones humanas, eran siempre individuos, más o menos juntos, más o menos separados, pero si realmente estamos tan contentos con la petrolización, ¿por qué no mostramos fotografías de manifestaciones, de movilizaciones, que no en vano son prácticas que implican moverse y que implican una apropiación social llevadas al último extremo del espacio público? En el fondo, lo que vemos son básicamente individuos aislados que se encuentran o no, pero que no se juntan. ¿Os imaginan de pronto que hiciéramos esa adaptación del espacio urbano a partir de reconocerlo como un espacio de y para la movilización social? Ya saben, lo de bajar a la calle, perdón, y dicho a la calle, no al espacio público, porque ustedes imagínense que Rafael Alberti hubiera escrito un libro que en lugar de llamarse el poeta en la calle, se hubiera llamado el poeta en el espacio público. Hola, yo quería introducir otro elemento en el debate que es la existencia de otros tipos de ciudades o de diversos tipos de ciudades. Hemos estado hablando quizás de ciudades maduras, en sociedades ricas, con infraestructuras o niveles de infraestructuras muy elevados, sin barrios bajos, por así decirlo, y quizás no estamos hablando de otro tipo de ciudades que son las que son hoy en día, quizás los barrios bajos, que están en África, están en Sudamérica, que tienen unos niveles de crecimiento altísimos, mientras que estas ciudades de las que estamos hablando no crecen o crecen muy poco, que tienen recursos muy limitados y que no tienen un espacio público previo que rescatar para peatonalizar. Y la pregunta es un poco, quizás lo que querría introducir en el debate es cuál es la esperanza o qué podemos aportar a esas nuevas ciudades que están creciendo sin ningún tipo de control. Sí, sí, sí. Yo no hablo español, así que quizás no sé más de una cuarta de la historia. Yo seguí muy closely de lo hace atrás lo que Enrique Peña Losa estaba haciendo en Bogotá, donde tenía esta idea que para tener una mejor economía de las pobres personas, su plan era hacer las pobres personas más mobile. Así que durante tres años de ser mayor, él investió en pasos, pasos, pasos y bicicletas, y en el transporte público, y en el transporte de rápida transición. Y también en el lugar de nuevas áreas, lejos de las áreas donde las caras pudiera ir en mud y en gravel, un pavido. Porque él dijo que siempre ha investido para el 20% que tenía caras, ahora voy a investir para el 80% que no tienen caras. Y para tener una mejor economía, deberíamos hacer los pobres más mobile para que puedan llegar a la vuelta. Creo que esa es una buena política. También dijo que el peor que eres, el más necesitas de los parques y de los públicos, o los niños se van a ver televisión todos los días. Así que si los áreas son muy pobres, deberían tener muy buenos parques para que las personas de las casas. Entonces, creo que hay un número de la manera de que el tratamiento de la ciudad que, para mí, son muy bien. Algunos de ustedes may know que algunos de ustedes no son tan bien, pero para mí, eso fue un muy visionario de tratar la ciudad de la ciudad. Always, I thought that many favelas have much nicer spaces than the next door rich areas because the favelas are made by people for people and they have rather nice infrastructure in principle while the next door rich areas were silly car-oriented places. So, I do think that these policies, also I think that the policy in Curitiba has been interesting and I don't know too much about more recent policies but I'm sure there will be more recent policies with perspective and with political, with an interesting political direction. But you may know more about South America than I do. In the favelas what they need are carriages and bicycle. In the same way, speaking of these types of neighborhoods so normal that they call them there, I don't know why they have so bad reputation this of the barraquism and the chabolism. I think, for example, what you have to do is basically do we have to do in the same way and do we have to go back to the barraquism. Why not? No? Seriously? Pardon, I want to remember that this is not what I said I, this is what I said Oriol Buigas. The elogio of the barraquism had to do precisely with that. It's more, we montamos, we dedicamos to activities so, extraescolares and one of them was montar, we're going to around the barraquism in the Parlamento of Catalonia, recauding the right to the barraquism. Because, if we don't do social housing, let us do a barraquism. What is what is happening in Barcelona? That practically, almost the 40% del parque de viviendas ilegal, let us do a barraquism. At least, because the problem is that there is a lot of architecture, a lot of public space, but the policies of social housing do not exist. Because there are so many architects with talent, people who do not do not do what they do like the modern government, that with all reproaches that they deserve, in the bottom they do have houses. Who do have houses? In addition, they do not have houses because they do have houses and they are full of poor. Mi pregunta es para Jan, gracias por su conversación. Soy Alberto y soy profesor de la universidad. Tengo dos preguntas para ti. ¿Cuál es importante en la vida de la ciudad el bicicleta? Y la segunda pregunta es, ¿qué piensas de Santa Cruz de Tenerife y su relación con el bicicleta? Sí. Puedo decirles una cosa. El bicicleta está en el camino a todo el mundo. Es bueno para la climática. Es bueno para la salud. Es bueno para la salud. Es bueno para los recursos. Y es barato. Y no hace nada. Es una manera muy inteligente de combinar un número de cosas. En mi casa de Copenhague, que han invitado bicicletas por muchos años. Y ahora tienen un gran número de bicicletas cada día. Es muy importante para la ciudad. La ciudad es gente orientada y friendly. La gente está llena de gente. La gente está llena de bicicletas. Y creo que es una tecnología de movilidad que está en su camino. Enseñe de Nueva York. Enseñe de Sydney. Enseñe de Melbourne. Enseñe de ciudades donde bicicleta está muy en su camino. Es una de las tecnologías que combina muchas de las cosas de hoy. En algunas ciudades como esta. Tenemos algunas paredes. Y puede ser que bicicletas pueden ser usadas en algunas partes de la ciudad, pero no en otras partes. Pero eso también es en otras ciudades. Es decir, los que se han decidido hacer un buen sistema de bicicletas en el flat bar. Y los que los ricos en los montajes se pueden ir al mejor que se pueden ir al mejor que así. También, los autores de bicicletas pueden ir a su mano y al mejor que se pueden ir al menos. Y se hace que bicicletas es una excelente sustitución para la carrucción. Y es muy mejor para la salud y para la climática. So, I really think that bicycle has quite a future. I've even been asked to do bicycle systems for Singapore, where they have 32 degrees every day and rain and humidity. They realize they cannot serve the city of Singapore with cars anymore, that they will have public transportation and bicycle as a mode of mobility. So, we can see a number of signs that bicycle is way up on the up curve. What you do here, I don't quite know. I have some comments about Santa Cruz, but that could be done in the end. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. My question is that while in many places in the world, in the world, we remove the vehicles, the cars, we live in Tenerife. We live in a reality, perhaps a different way, because we often see how our streets and our streets are full of vehicles and they form a lot of cars, and we plan by our government to build new roads or expand those roads to improve the transit of vehicles. Do you think it should be legal or limit the use of the vehicle in Tenerife, or in Spain in this case, prohibit, at a certain age, to take the car? Or how to limit or convince the drivers to leave their vehicle on one side and use public transport? Gracias. For many years, we have been used to plan our cities based on the motor car. And it is now, in many cases, it's very difficult to serve the areas without motor cars, out in the suburbs, especially in the outskirts, in the rural areas. But I really think that there are many examples now of limitations for motor cars, that they take lanes from motor cars, they take parking away. There are many ways you can limit the amount of transportation. In London, they have the congestion charge, where you pay to go to the inner city, and at once, the car traffic dropped. In other cities, they use other means. In Copenhagen, they have taken out parking 2% every year without telling. And the traffic engineer would say, if I do it slowly and don't tell, nobody will notice. But he had lowered the number of parking spaces. If you can't park, you won't drive. So there is a number of ways where you can regulate the level of car parking. I think it will regulate itself, because we will be more and more concerned about the health and the climate, and find out that car driving is not a smart technology for mobility in city areas. The bigger the city, the more problematic. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Good evening. Good evening. I thought it was very interesting the interview of Manuel Delgado. The... 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 como espacio de odio al conflicto y simultáneamente plantear respecto a la ciudad su elogio de que fuese conflictiva. Un gran problema. Yo sigo y luego vuelvo al tema. En ese sentido, yo creo que en la historia de la ciudad, y sobre todo de la ciudad europea, desde que se inventan los burgos en la Edad Media, realmente la gente, el burgués, crea la ciudad, yo diría por cuatro condiciones. Porque le ofrecía seguridad, le ofrecía la sanidad, le ofrecía la escuela y luego también le ofrecía el empleo. Curiosamente, las nuevas ciudades están preparadas para empezar a no ofrecer seguridad. Hemos visto algunos de los casos que incluso nos comentaba Manuel Cabello. Y curiosamente, no se oye. Y curiosamente, tampoco en este momento están ofreciendo empleo. Por lo cual, de los conflictos básicos que yo creo que nos enfrenta hoy, el humanizar la escala de la ciudad, precisamente, es volver a recuperar el papel de las cuatro seguridades que ya hoy no ofrece. En realidad, el que yo entienda que las sedes son, por definición, espacios para el conflicto, es el mejor elogio que le podría dedicar. Es que yo amo que sea así. Yo amo mi ciudad justamente porque tiene ciertos problemas para obedecer a veces. Y creo que es su naturaleza. Y el día que las sedes no sean así, dejarán de ser ciudades. Mire, hay una película que ustedes seguramente habrán visto, que es esta de Gangs of New York, de Martin Scorsese. No sé si la recuerdan. Es una ciudad que habla de lo que fue Nueva York a mediados del siglo XIX. Una ciudad tremendamente dura, que vivía en una casi permanente guerra civil entre bandas que conocía revueltas como las que se produjeron coincidiendo con la guerra civil. El final es muy hermoso. Porque al final es cuando lo que vemos es la imagen de Nueva York actual. Y la moraleja a la que llega Scorsese con ese final es decirnos, oye, Nueva York, lo que tú eres es la consecuencia de aquello. Tú eres hijo, tú eres hija de aquello. Tú eres hija de eso. Y yo vengo de una ciudad, hablando de encender la tierra, que un día fue conocida como la Rosa de Fuego. Y creo que es el nombre más bonito que puede recibir una ciudad. Rosa de Fuego. Entonces, ¿qué quieren que le diga? Pues yo me siento orgulloso de vivir en una ciudad conflictiva. Y créame que, a la medida de lo que puedo, hago lo posible para que lo continúe siendo. Hola, sí. Buenas noches. Yo quería introducir un concepto del que quizá no lo hemos hablado. Yo creo que ella no se lo ha encontrado todavía, porque es un nombre requerido y adulado por los políticos. Y es el tema de la voluntad política. Hay una frase que a mí me gusta de Antonio Muñoz Molina, que dice que si en Santa Cruz no hubiera tráfico, se levantaría un enorme rumor a selva. Y en el tema de los coches, cuando se montó el día sin coche, allá por el año 2000, hubo una enorme oposición por parte de la población. Se pusieron aparcamientos disuasorios, el transporte público es gratis, se crearon actividades para que los niños pudieran pintar en la calle y retomar la posesión de la ciudadanía de esas calles invadidas por los coches. Y hubo una enorme oposición. Y comentar que normalmente el político suele ser temeroso, porque tiene una legislatura de cuatro años y a los cuatro años vuelven a votar. Con lo cual, yo recomiendo básicamente que votemos al más valiente, no al menos malo, porque nos permitirá innovar y generar nuevos espacios. Y que de alguna manera, yo no encuentro tanta discusión como tiene entre Manuel y Jan, porque si es verdad lo que está diciendo Manuel, será mucho más fácil encontrarlo, o dejamos convertirnos en una sociedad un poquito más feliz en los espacios que diseña Jan. Gracias. ¿Cuántas preguntas faltan para hacer esta ronda, verdad? Hacemos una ronda final, a ver, hay uno, cuatro, cuatro, de acuerdo, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, buenas noches. Me parece que están hablando, a lo mejor, de dos tipos diferentes, o de diferentes necesidades humanas que puedan existir en una ciudad. Que puede ser, por ejemplo, el derecho a la vivienda, como está hablando el señor Manuel Delgado, o el derecho a la ciudad, como está hablando el señor Jan Guel. El derecho a desplazarse, el derecho a tener un transporte público que podamos pagar todos, el derecho a tener un espacio accesible con personas que tengan dificultades de movilidad, por ejemplo, el derecho a tener espacios de reunión, de compartir en las ciudades y demás. En cuanto a eso, quería preguntarle al señor Jan Guel. Conozco un poco su trabajo, entonces me parece muy interesante y de hecho creo que es una acción muy importante el quitar y eliminar el transporte, el coche de las ciudades y devolvérselo al ciudadano. Bueno, pero quizás esa manera de diseñar siga siendo desde una visión externa, sigue estando en un tercer puesto el ciudadano, no sigue siendo el que pueda participar en esa construcción o diseño del entorno urbano. ¿Se han planteado estos nuevos procesos participativos o construcción participativa de lo que es el entorno urbano? Si es verdad que son espacios abiertos donde... No, sigue hablando. Si sigue hablando, es decir que lo... ¿Cómo plantearía o cómo involucraría más al ciudadano en esos diseños urbanos, por ejemplo? ¿Qué tal el trasfútbol? Yo veo muchas ciudades cambiar muy mucho. Y creo que es importante antes de esta noche es over que me declaro como un gran optimista. Yo he estado en este juego por 50 años y he visto ciudades que hoy son mucho mejor que eran 50 años antes. Y he visto que gradualmente hay muchos ejemplos de ciudades que han hecho grandes cosas y políticos que han hecho grandes cosas aquí o allí o allí. Cuando hablamos de planeación participación participación, es muy importante que informemos las personas que participan sobre qué es la mejor práctica. ¿Cuáles son los interesantes ejemplos? ¿Qué hicieron aquí, allí y allí? Así que tienes una escolha de cosas que puedes elegir y no tienes que tenerlo a ti mismo. Porque también he visto también ejemplos de esto, cuando no estás bien preparado para la participación participación, es no es muy constructivo. Así que es tan importante que usamos los ejemplos inspirados y aseguramos que distribuemos el conocimiento y la práctica y decirle, ¿qué ciudad te gustaría tener aquí? Entonces tuvimos muy buenas respuestas en estos procesos. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, yo creo que se han estado planteando cuestiones que son muy interesantes, pero en cualquier caso me parece que es un aspecto parcial de la dimensión humana y podríamos decir también adecuada a una escala también natural de la ciudad. Es decir, la peatonalización, favorecer la movilidad, es una condición necesaria pero no suficiente. Es decir, tendríamos que verlo dentro de un cambio más global, en el que también se han apuntado aquí esta noche cuestiones que tienen que ver con mayores niveles de equidad, pero también del propio metabolismo de la ciudad. Es decir, en este momento algunas de esas ciudades se peatonalizan pero siguen generando una huella ecológica cada vez mayor. Es decir, ¿cuáles son los sistemas alimentarios? ¿Cuál es el sistema de provisión de energía y de materiales y la relación de la ciudad con su entorno? Es decir, hay muchos aspectos sin los cuales lo que hemos tratado aquí esta noche es importante pero no es suficiente. Entonces, yo creo que hay, y por lanzar también un apunte hacia perspectivas, nuevas miras, nuevas miradas, que decía Juanma Palermo, me gustaría, y se los planteo a ustedes como pregunta, ¿qué piensan sobre los procesos de las ciudades en transición? Es decir, que a veces ciudades pequeñas, lugares en las que se establece una relación ciudad-campo cercana, pero que están generando procesos de una visión integral muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista, a veces, partiendo de la centralidad del alimento, ¿no? La pupa. No solo disfruta de ello, sino también tiene una concepción clara de una relación que se basa en cómo nos alimentamos. Que hay un derecho y una obligación a la experimentación. Es decir, creo que nos corresponde que ese pesimismo que yo traigo ahora aquí para compartir con ustedes se vea compensado con experiencias nuevas, con procesos y con dinámicas que tengan mucho de laboratorio y que impliquen otra forma de relacionarse con la naturaleza, por ejemplo, otras formas de concebir la sostenibilidad que no sea una mera puesta en escena. Mire, aquí hay una cosa que me gustaría que quedara clara, pero es por mi parte. Yo he instalado que sueño y deseo una ciudad libertaria, en el sentido que una ciudad en la que las fuerzas, las energías sociales estén ahí disponibles, en que haya espontaneidad, en que haya vida. Cuando digo libertaria, en el sentido más hermoso, es más, ya existe. Yo creo que la anarquía ya reina en las calles, por suerte. Fíjense, con todo lo pesimista que puedo parecerles, en el fondo ahora he salido a pasear y había gente. Y eso a mí ya me hace feliz porque demuestra que el urbano ya existe. Pero cuidado, ese tipo de visión que está a favor, inequívocamente, de que fluyan las energías y tal, en efecto, puede ser leído de muchas formas. Y a veces la diferencia entre libertarismo y liberalismo es escasa. Por tanto, distingamos bien estos dos ámbitos. Si usted piensa que yo estoy contra el poder, se equivoca. Yo estoy contra la ausencia de poder. Creo que tenemos que conseguir que haya opciones políticas que, de una forma u otra, se hagan responsables en las ciudades y que lo hagan en el sentido del bienestar de la mayoría. Pero, especialmente, que ejercen el poder. De nuevo, aquello que decía Marx, unas formas de dominación sobre las cosas, no sobre las personas. En ese sentido, yo quiero que haya una administración fuerte, severa. Incluso diría que, según qué asuntos, incluso un pelín autoritaria. Esa imagen de Chávez, expropiese. A mí, ¿qué quieren que le diga? No me muestran. Creo que a esas alturas no vamos a disimular. Entonces, a mí yo me gustaría ir, expropiese. Ya está. Lo que digo es que la paradoja está que en aquello, digamos, yo estoy porque, de pronto, los espacios que llamamos públicos, la calle, se conviertan en escenario, digamos, de ese vitalismo urbano, que es eso, lo urbano, la vida. Y me gustaría que el poder político, pues, hombre, pues, no sé, me dejara jugar la pelota en la calle y me dejara hacer por San Juan una hoguera con los niños del barrio. Ya está, tampoco es mucho lo que pido. Por tanto, lo que pido, básicamente, está que me dé libertad ahí donde debería estar y que, en cambio, vigile lo que debería vigilar. En cambio, es al revés. Digamos, se vigila lo que debería quedar en libertad y ser escenario de la espontaneidad y del vitalismo y se deja en libertad, básicamente, lo que debería vigilarse. Y es al mercado. Porque en el mundo, digamos, la vivienda está en libertad, es decir, el precio de la vivienda, y, en cambio, parece ser que el problema más grave que tiene Barcelona, cualquier ciudad, son los pobres desgraciados que duermen en la calle o las prostitutas que, digamos, que están en las esquinas, que es lo que no se puede aceptar. Por tanto, oye, pongámonos de acuerdo, decirle, oye, este poder, venga, manda. O sea, digamos, además, manda de una forma inequívoca. Realmente, exige, consigue de una forma inequívoca que la gente tenga derecho a la vivienda y derecho a servicios públicos dignos, derecho a un transporte público gratuito, o sea, eso sí, ahí, a muerte. Pero déjame en paz, hombre. Ya está, es que soy yo el problema, realmente. Soy yo, digamos, el hecho de que, de pronto, haga algo que tú entiendas como inaceptable, como es, por ejemplo, dormir estirado en un banco, ¿eso va a ser el problema? ¿Tus leyes de civismo, para qué sirven? ¿Realmente están pensadas en el bienestar público o en quitar de en medio cualquier cosa que, de una forma u otra, pueda, digamos, desmerecer el producto final que quieres venderle a los demás como ciudad? Entonces, ya está, pongámonos de acuerdo. Ahora, el poder, en serio y además con severidad. La pregunta es sobre la policía, que están ahí por cuatro años y son un poco reláctante porque tienen una re-election para pensar sobre. En todas estas discusiones, yo realmente creo que es tan importante que las ciudades tengan estrategias y más allá de las que nos preocupen, que nos pensamos sobre cómo la ciudad se va a ser 10 años de ahora, 20 años de ahora, 30 años de ahora, que tenemos planes para cómo vamos, en qué dirección vamos a llevar esta ciudad, así que nuestros niños van a mejor ciudad, y nuestros hermanos van a tener una mejor ciudad. Yo te mostré esta ciudad, que es parte de Copenhague's estrategia para hacer un buen ciudad para las personas. Tienen una misma estrategia para hacer la mejor ciudad en el mundo para las bicicletas. En Sidney, tienen una estrategia sobre lo que van a lograr en la forma de la sustentabilidad, la salud, y la vivibilidad en los próximos 15 años. Es tan importante que las ciudades tengan un objetivo y no simplemente hacer decisiones de un día hasta el próximo. Y creo que algunas de las cosas que hemos escuchado, he intentado hacer este punto que estoy realmente optimista, porque he visto en nuestra propia ciudad que por 50 años cada día había sido un poco mejor que antes. Pero también he visto en otras ciudades que cada día ha sido un poco peor que antes. Hay que ir a los países de los europeos donde tienen una relación con las caras. Ahora tienen más de las caras en algunos de estos países que tenemos en Dinamarca. Ellos piensan que si tienen más de las caras se van a ser más feliz. Eso no es el caso. Las ciudades no están mejor cada día. Las ciudades más y más más problemáticas cada día. Así que es tan importante que tengamos objetivos, ambiciones en el camino en behalf de nuestros hijos y nuestros abuelos. Es debería encompass que en el año no hay no CO2 emisiones, en el año no usan fossil fuentes, en el año no hay todo renovable energías. Estos estos tipos de together con sociales sobre housing y sobre la mezcla de población y lo y lo y lo y y muy bien ciudades para los jóvenes y los jóvenes porque estos son áreas que se han overlooked muy mucho y también en el debate de la noche. Así, ser visionario y hacer estrategias. Y hay muchos ejemplos de estrategias que son muy interesantes. Y eso me hace un gran optimista. He visto tantas cosas que se han convertido mejor en mis 50 años de trabajo en este área. He también visto cosas que se han convertido mejor y mejor. Dada. Hola, buenas tardes. Mi pregunta iba principalmente para Yanguel. Y en base a las experiencias que él ha tenido con las ciudades con menos coches particulares en el centro, ¿cómo consideraría él que eso podría llevarse a cabo en Tenerife? Si sería viable o no en un lugar en el que la población está, digamos, bastante disgregada y en el que el tema geográfico quizás no es el más propicio para la bicicleta o para caminar en muchas ciudades o pueblos. Y bueno, y una segunda pregunta sería si esta estrategia sería también aplicable no solamente a grandes ciudades como Copenhague o Sydney o Nueva York, sino también a pequeñas ciudades como Santa Cruz, La Laguna o incluso pueblos como el Puerto de la Cruz. Gracias. Mi opinión es que el tipo de cosas que estoy hablando es sobre un buen urbanismo para homo sapiens. Y algunos de ellos vivan en muy pequeños ciudades y sédulos, y algunos de ellos vivan en grandes ciudades, pero nosotros somos la misma especie, y estamos caminando el mismo modo, y nos gustaría jugar cuando somos niños y ir a caminar cuando somos niños y ir a caminar cuando somos elderly y lo que sea. Así que podemos usar las mismas herramientas en todos los niveles en estos grandes ciudades. Así que creo que realmente tenemos esta experiencia que puedes mejorar la situación en todos los niveles en este de Santa Cruz Hierarchy. Y hablando de que yo no soy un believer en haber estado en un lugar en un lugar para tres días y luego tener un plan para lo que tú debes hacer aquí. Tiene que ser más estudiado. Estoy muy seguro que las cosas pueden ser realizadas. Y tengo un buen experiencia, un buen imágenes de Santa Cruz de mis cuatro días aquí. Y también tengo algunos muy malos, y tal vez debería mencionar que si hubiera escribir un postcard de Santa Cruz, sería que es un ciudadano verde con largos sidewalkes y el peor harbour front que yo nunca había visto en el mundo. ¿Quién falta? Aquí tenemos la pantalla. Faltan dos, ¿no? A ver. Perfecto. Con esto. Sí, para Jean Gale. Antes ha citado la pedagogía que hay que realizar en materia de urbanismo con los ciudadanos. Entendemos que los ciudadanos construyen las ciudades también, en los barrios, en su vida diaria. Pero muchas veces el asociacionismo, a veces en España nos encontramos con que está dirigido por los partidos políticos, en algunos casos, no en todos. ¿Qué modelo de participación ciudadana se aplicó, por ejemplo, o cuáles fueron los principales elementos que se aplicaron en Copenhague? Que algo que fuera una virtud en cuanto a participación ciudadana, aparte de de conocer, de socializar esos conocimientos, claro. En Copenhague, el truco es que la ciudad ha estado haciendo cambios graduales. Hicieron muchos proyectos, pequeños proyectos, cada año, durante 50 años. Y sabemos ahora que si invitar a la gente a caminar más y a usar más públicas públicas, más y más y más mejores públicas públicas, ¿qué ocurre en 50 años? Hay mucho más vida pública ahora que 50 años. Y si invitar a la gente a caminar, ¿qué ocurre? Hay mucho más caminar que 10, 20 y 30 años. ¿Qué ocurre si tuvimos menos invitaciones para motocardos para motocardos? ¿Cómo podemos mantener el motocardos de motocardos? ¿Cómo podemos mantener el motocardos de motocardos? Sabemos que estas invitaciones son muy importantes para, en el largo de la vida, para los patentes en la ciudad. Voy a dar un ejemplo. Si una gran fundación como esta, donantes 10 opera houses para Santa Cruz. Cuando llegamos 10 años de vuelta, nos encontramos que la gente en Santa Cruz va a ir más a operas que la gente en otras ciudades como esta. Porque si están ahí, y si están flexibles, van a poner un programa, van a competir con los otros, y la gente va a tener que usarla, que opera es una opción para nosotros. Podemos ir a más operas. Así que hemos encontrado en todos estos estudios que lo tipo de cosas que se invita para, tiene, en el largo del tiempo, un poco de influencia en el tipo de patentes que se ve en las ciudades. Y eso es una de las cosas que hemos visto en Copenhague. Realmente han ido para el espacio público, el bicicleta y la transporte público, y han hecho lo que pueden para sustituir el crecimiento en vehículos individuales. Y eso ha funcionado. Buenas noches. Manuel Delgado lanzó antes una pregunta al aire sobre qué opinábamos sobre el desarrollo urbanístico de Santa Cruz. Y yo quería responderle con un ejemplo que me parece, me parece paradigmático, que justo aquí encima, cruzando la calle, nada más, no sé si lo ha visto, hay un centro comercial precioso, donde va un montón de gente súper feliz. Y hace 25 años, 25 o 30 años, creo que hay que recordar, y para la gente que está aquí joven que no recuerda, o que no lo sepa, íbamos niños y niños. Gracias. 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 Gracias.